Saludos, soy Jennifer Paola Arcinegas Arcinegas, y este video es para la sustentación de la temática 2, correspondiente al proxy, en el que el producto esperado es la implementación y configuración detallada del control del acceso de una situación de una máquina Linux a los servicios de conectividad en Internet desde el web server, a través de un proxy que filtra las líneas por medio del puerto 321. Por lo que para esto se usan tres máquinas, que son el NetServer con tres adaptadores de red, un Descov con un adaptador, el cual servirá para hacer la zona verde con un adaptador de red interno, y el server con un adaptador de red interna, como zona naranja. Bueno, la configuración del cliente, hay que tener presente que el proxy está escuchando siempre el puerto 321, cuando se utilizan nuevos manuales o autenticados, todos los clientes deben estar configurados explícitamente para usarlo. Bueno, el panel de configuración de accesibilidad de esta configuración del navegador, la mayoría de los clientes serán configurados automáticamente, pero el protocolo lo guarda. En la mayoría de los casos es útil habilitar la opción de bloquear puertos tanto HTTP como HTTPS, para evitar los bypass del proxy. Bueno, cuando uno está en el server que instala las aplicaciones de web servers, web fitter, otra aplicación también es el firewall, hay unos servicios que se descargan al entorno de servicios, como se podrán observar el Suite Proxy, que funciona con tres puertos, el 3128, que es usado para el proxy transparente, filtrando las direcciones HTTPS, el 3129, que se utiliza para el proxy transparente, filtrando las direcciones HTTPS, el 330, que es una combinación de proxy transparente con un conjunto de certificados SSL, y otro servicio que también se ve, y que es importante, es el UPDF Guard, que se utiliza para filtrar mediante la URL en la parte de datos. Bueno, esta es la presentación. A continuación, compartiré desde la máquina virtual. En el entorno de las máquinas virtuales se puede observar que en la máquina NetServer se consulta la red, esta es la actual IP, en el adaptador 4. Y esto es la NetServer web desde el PESCO, en la que se puede observar la información del sistema principal, las gráficas de CPU. Bueno, principalmente para la temática 2, lo que se hace es ir al entorno de Software Center, donde se instalan las aplicaciones, que es Web Server y Web Filter, las cuales luego se podrán ver desde acá, y se agarra como un acceso directo. De aquí. Algo que hay que recalcar es que, instaladas las aplicaciones, algo que sucede es que se instalan también unos servicios, los cuales se podrán observar desde aquí, que en un primer momento no están activados, por lo que, a medida que se va haciendo la configuración, se van activando y se van asignando. Por ejemplo, está Post-Fit, está el servicio de UFD, que es el que hace el filtrado mediante la URL, que es importante tener presente. Otro servicio también a recalcar es el de los puertos, el esquí. Como se puede ver en este servicio, lo que hace es que se encarga de los puertos transparente, no transparente, y el que es transparente con la combinación de este celo. De manera que, estando este servicio activo, no hay que asignar como tal un puerto en algún momento. Bueno, ahora en Proxy. En Proxy, inicialmente, lo que se hace es la configuración de Proxy, mediante la edición, en el que a la zona verde se lo he otorgado como un transparente. Ese celo se guarda. Y posteriormente, uno va a escoger las categorías que se quieren. Por ejemplo, está el de la Universidad de Tulsa, que es gratis y que muestra una lista de categorías para el filtrado de información. por lo que posteriormente uno va al entorno de filtro y en este uno puede digamos qué tipo de extensiones son las que quiero que filtre, que uno descargue. Se ingresan las BDLs que van a estar dentro de la lista negra para que no haya ingresos, estén bloqueadas. Y aquellas que estarán en la lista blanca que se permitirá el acceso. También está lo que para parecidas BDL. Y en este entorno se clasifican digamos las las categorías en el que es global, está activo globalmente lo de la lista negra y lista blanca con la configuración de que se bloqueen las categorías seleccionadas y el resto se permitan. Por lo que las categorías bloqueadas son las categorías de adultos, de videos, de batería peligroso y que puedan resultar un peligro. De manera que activo esto pues páginas como Facebook están bloqueadas porque pues como se puede observar acá si en la lista negra pues está Facebook. Otra que está en lista negra es Twitter que tampoco pues se puede acceder. sin embargo pues el computador tiene internet para navegar entonces se podría decir que el filtro está funcionando. Algo importante a recalcar por ejemplo es una vez realizada la configuración de WebFilter se puede observar ya en 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 la página principal que la red verde pues está configurada como transparente SSL las gráficas también están por ejemplo las estadísticas del cliente se me debe recargar acá muestra el tráfico de clientes presentando pues esta máquina que es uno de los clientes con su dominio y que la velocidad de descarga es esta y la de subida es esta otra cosa por ejemplo es la activación del filtro pues en esta situación no se era necesario activar un antivirus y el latest quit que a medida que se va navegando en el equipo pues va guardando aquí la información de aquellos accesos y cosas que he evitado por lo que diría aquí bueno en Firewall podemos ver también un diagrama de las redes como tal como están asignadas las redes que expliqué en la presentación de PONT en el que está la verde la naranja y la red roja como se podrá ver bueno para recargar entre las importancias del proxy está el control de acceso donde el administrador del servidor proxy permite acceso a ciertos usuarios o lo lo niega el acceso a internet a ciertas restricciones en su propio inicio de sesión o direcciones IP también está el filtrado de contenido que fue lo que se hizo en esta unidad en el que al estar en medio del camino el proxy con el cliente y el internet el servidor permite o no el acceso a ciertos sitios en el que se puede aplicar bloqueo a aquellos sitios en específico mediante la URL o mediante las categorías que son más completas y abarcan más páginas bueno muchas gracias por ver esta sustentación un poco lo es con la se no Gracias por ver el video.